La disputa nace en un simultáneo deseo por parte de ambos imperios, español e inglés, a agarrarse estas islas. O sea, primero, esto es lo que quiero decir, que la naturaleza del conflicto no define claramente uno que estaba obviamente establecido y el otro llega después y trata de sacarle las islas o atacarlo o agredirlo. Y comienzaría un adelante y atrás, digamos, entre dos imperios que tienen un primero y un después comprensible. No lo dije para nada bien, pero bueno, la disputa por las marvinas está precisamente, la naturaleza de la disputa, está caracterizada por esta simultaneidad de los dos, el momento que empieza muy débil, o sea, mientras los ingleses y los españoles estaban haciendo colonias fuertes en otras partes, muy fuertes y avanzadas, para aquella época esto era como un territorio de última prioridad, pero a la vez que no, o sea, no lo largaban, sino que lo tenían como algo que podría ser importante más en el futuro. Entonces, esto hace que nazca en una especie de simultaneidad. Hay un orden, claramente los franceses establecen el puerto primero, los españoles y los ingleses al mismo tiempo, o sea, los españoles clarifican que les pertenece a ellos las islas y al mismo tiempo los ingleses asentaban un puerto en la otra isla, los españoles los echan. Entonces, los ingleses tienen un argumento, los españoles tienen otro argumento, los ingleses no reconocen el Tratado de Tordesillas, o sea, ya sabemos cómo es la historia. Y, por lo tanto, caracteriza la disputa, esta especie de ambigüedad o simultaneidad. Nosotros lo hemos convertido en una disputa polar, o sea, o mías o tuyas. Y esto es precisamente lo que tiene encajada la disputa y encajada beneficiando al más poderoso, a Inglaterra. O sea, si fuésemos iguales de poderosos, los argentinos y los ingleses, que esté encajada en una confrontación binaria, polar, digamos, o mías o tuyas, no, son mías, no son mías, dice el otro, no son mías, no son tuyas, son mías, o sea, este tipo de pelea, bueno, podría resolverse, porque al final se resolvería una pelea entre dos, iguales. Pero en el caso de la Argentina e Inglaterra, una pelea confrontativa, binaria o polar, como la estoy describiendo, no nos conviene, o sea, hacen lo que quieren los ingleses, como hacen lo que quieren los Estados Unidos en todos los países del mundo, o sea, son la potencia. Por lo tanto, a Inglaterra le conviene mantener una confrontación polarizada respecto a las islas. Y la Arquistina lo hace también. Pero, en realidad, si quisiésemos implementar un argumento real a la disputa por estas islas, tendríamos que hablar en términos de lo que vale un evento y lo que vale el otro evento. Estaríamos hablando de la usurpación, estaríamos hablando de los... O sea, estamos hablando de estas cosas. Pero cuando se confrontan la gente al nivel popular, o sea, cuando se pelea la gente en una red social, por ejemplo, realmente lo que toma la cabecera, o sea, lo que habla más fuerte, es establecer, son mías, son argentinas, y después ellos responden, serán siempre inglesas, y no que son argentinas, no que son inglesas. Y este tipo de polaridad, confrontación polar, polarizada, le conviene a Inglaterra. Y por eso, a pesar de que quizás también se da cuenta que habría una manera más articulada de hablar sobre la disputa, no le interesa hacerlo, y no quiere hablar de lo que pasó en 1820, ni en 1833, ni de que... O sea, no quiere hablar de todas las cosas que traerían elocuencia a la historia de la época. O sea que, por ejemplo, Inglaterra quería invadir y controlar los territorios del cono sur, y que las islas eran una parte de su logística por dominar esta parte del mundo. Esto tendría que ser la narrativa. La narrativa popular, la narrativa que se discute por la gente que sabe más, o que sabe menos, pero no es lo que le interesa el idioma inglés, o sea, los ingleses, y eso no alimentan ningún tipo de confrontación que articule elocuencia en la comprensión histórica, o de calidad, de calibre en los eventos que tienen que ver con los... O sea, no te hablo nunca, por ejemplo, de que las islas fueron amortizadas, amortizadas, como se dice, cuando ablandás la carne y le pegás golpes para después poder procesar. Bueno, por Lexington, por Silas Duncan, es totalmente clave el ataque de los americanos, porque quizás si la Argentina hubiese estado más fuerte y hubiese alcanzado otra capa de avance, o sea, construido una pequeña hacienda ganadera para ovejas, hagamos de cuenta, además de la cárcel, le hubiese costado más a Inglaterra esconder la traición, o sea, la hipocresía, que estaba tratando de tener buenas relaciones con Buenos Aires, y con la otra mano va y le saca las islas a Buenos Aires. O sea, ¿qué quiere? Se hace la amiga de ciertos políticos y después hay toda una situación de hipocresía, de traición, que no se habla para nada. Y si la Argentina hubiese estado más fuerte, si los americanos no hubiesen atacado, quizás Inglaterra no se hubiese arriesgado a que la Argentina se le ponga enteramente en contra luego de haber atacado más fuertemente las Malvinas, aprovecha que a los americanos es como que se le abre una ventana de oportunidad. Entonces, estas cosas no se hablan y son todas las cosas donde la Argentina tiene más fuerza moral en el argumento, porque es un acto de cobardía lo que hace Inglaterra, básicamente. es aprovecha y le miembro, o sea, traiciona, es falsa, le dice que es amiga a ciertos políticos argentinos y luego le saca las islas y es constantemente falsa. Después se invade el Paraná unos años después. O sea, estos aspectos de falsedad, de perversidad, no vienen, no han formado parte del argumento histórico y precisamente es lo que debería hacer Argentina. Argentina debería sentirse que tiene una cierta autoridad normal, natural, como cualquier país que comprenda lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, lo que es justo, lo que es injusto y lo que no habría que perdonar o de lo que se espera disculpas. Pero Argentina nunca le exige disculpas a Inglaterra, ¿verdad? O sea, esta es este es el lugar donde la Argentina tendría una mejor posición y sin embargo se entrega al no tomar esa mejor posición se entrega a una posición más de debilidad ante Inglaterra, Inglaterra hace lo que quiere al fin y al cabo, hace lo que quiere en el continente argentino, hace lo que quiere con las islas. Pero lo que quería agregar porque esto lo voy a tratar de inserir en el video que hice anterior, es que nos atoramos al hacerlo una confrontación de querer el archipiélago por completo todo para nosotros y obviamente Inglaterra es lo que viene haciendo también, o sea, no se negocia, es todo nuestro. La posición moral de verdad en el relato histórico de verdad en los aspectos de descripción del calibre de los eventos y de qué se trataron los eventos con respecto a la usurpación de ambos países americano e inglaterra americano e inglés hablaría de que las islas deben ser compartidas o sea, si se habla realmente de que, bueno, los españoles claramente estaban ahí, llegaron, compraron, tenían el tratado de torresillas, o sea, no se puede negar la, la, de que las islas eran parte del territorio español. Al reconocer que eso era quizás también a su vez en una escala global algo de segunda importancia comparado a todas las colonias que estaban llevando adelante ambos imperios, se puede también mencionar que los ingleses hacen un tentativo de competencia construyendo Puerto Edmont y se le da una cabida a la situación como una situación de simultaneidad como decía antes y por lo tanto la solución, la prescripción más razonable sería una que trata de desmenuzar este encuentro por imperios coloniales ante un país que o sea, la Argentina tiene la sustancia de la verdad en su reclamo tendría que verse como un reclamo en tres partes entre dos imperios y luego el tercer reclamo que es una real y verdadera nación que ve a estas islas como parte de su territorio no como una colonia quizás hubo algunos referimientos a un territorio o algo no sé si se dijo alguna vez una colonia penal quizás pero en realidad nunca fue el carácter estas islas se iban a convertir en una provincia eso es obvio ni siquiera iba a ser parte del territorio de Tierra del Fuego o sea es claramente si nunca hubieran metido mano a Inglaterra y la gente que se establecía y los gauchos y todos los que quedaban en las islas iban adelante con el desarrollo del país iban a querer su propia provincia y eso es lo que hubiese sido Malvinas y en ese sentido considerando también el establecimiento de gente que que venía de Buenos Aires en gran parte o tenían que ver con el continente el argumento político está más sustanciado el argumento político argentino está más sustanciado que la pelea entre dos imperios por colonizar unas islas que estaban bien lejos de sus capitales de sus metrópoles o sea que hay una situación tridimensional hay una situación de dos imperios que se están peleando por a quien le pertenecen esas islas y está el tercero que es una nación no es un imperio que dice no en realidad nos correspondería a nosotros porque están ahí adelante porque son islas que necesitan de una de una de una tierra madre o sea de un continente no pueden nadie todos se dan cuenta que está del otro lado de la línea o sea que demasiado difícil para que sobrevivan independiente autónomamente totalmente en independencia si tiene sentido que estén bien ligadas al continente más cercano que es la Argentina entonces si se habla a través de los aspectos reales de la confrontación entre los imperios de los dos valores que definen inclusive en la política internacional las cosas que se hablan en la ley internacional define inclusive se encuentran ya poseídas por la condición natural de la Argentina o sea en otras palabras tendría que haber leyes en la ley internacional que diga pero si una isla no tiene el clima y la topografía suficiente como para sobrevivir sola como podrían ser las Georgias la Antártida las Malvinas y otras más todas las islas que están ahí abajo se entiende que corresponden a la nación real y soberana más cercana que corresponde geográficamente porque solas no pueden existir o sea que serían nuevas leyes internacionales en teoría también con su sustancia bien bien definida bien comprensible digamos a pesar de que no existe toda esta construcción en la ley internacional la disputa podría estar armada debidamente de esta manera o sea podría estar podría ser un discurso que habla de dos imperios y de cuánta o sea por ejemplo no incluye el hecho de que el mundo entero está evolucionando políticamente y el colonialismo y los imperios han de largar las partes del mundo que quieren poseer sigue habiendo imperialismo y colonialismo pero sigue habiendo la hipocresía y a veces hay que saber aprovecharse de las propuestas más nobles que dice el ser humano tener a pesar de que continúa a comportarse hipocritamente o sea si un país dice nosotros queremos la paz más que nada entonces y después continúas a inventar motivos por los cuales no por los cuales no acabaron la guerra hay que saber lo más alto y lo más grande que quiere el ser humano y tomarlo como expectativa en la discusión o sea acabas de decir que querés la paz por encima de todo o sea que sos un mentiroso verificas que está escondiendo y está inventando motivos para seguir en la guerra pero no debemos dejar caer las las aspiraciones más altas que tiene el ser humano y los gobiernos de los países entonces si todos los países se han puesto de acuerdo en las Naciones Unidas abandonar el colonialismo que quiere decir no agarrarse la tierra todo para el que más poder tiene sino que tener una distribución que está bien basada en valores más naturales más sensatos más humanos habla de asentamiento de habla de tendría que hablar de practicidad de de viabilidad o sea en el caso de las Malvinas habría que incluir en lo que es la ley internacional el hecho que tiene muchísimo más más sentido contra el desperdicio de recursos de dinero de de trabajo que estén bien ligadas a la Argentina a estas islas porque no pueden sobrevivir solas entonces este este concepto o sea esta comprensión se encuentra dentro de lo que serían los derechos de una nueva nación soberana que se forma que se está formando y que emerge mientras los imperios que vienen de un viejo una vieja estructura los imperios colonialistas peleándose por estas islas emerge un concepto político más moderno que es la nación soberana la república soberana y por lo tanto se debería comprender que sus derechos a las islas es más fuerte que la pelea entre estos dos imperios ese es un argumento que nunca hicimos por ejemplo y se debería hacer pero es un argumento que también viene ofuscado y aplastado con la confrontación de no o sea la pelea de tirarse mías o tuyas o sea son mías y no son tuyas no son tuyas son mías o todas mías o todas tuyas no sé si explico no sé si puedo explicar esto bien habría dos tipos de comprensión de razonamiento de pelea digamos de discusión de argumentación una caracterizada por o mío o tuyo y la otra caracterizada por una explicación elocuente de lo que realmente son los puntos de contención de pelea de confrontación de ofensa y de sentido común de practicidad de beneficio real y de respeto y de honor real a todos los ingleses los isleños y los argentinos esto resulta en prescripciones propuestas soluciones que serían que tendrían distintas formas o serían de naturaleza divisoria o sea que crearía un por ejemplo un territorio íntegro o autónomo independiente pero administrado por los dos países en disputa no los dos países administrando conjuntamente sino que una isla para uno una está mirando a la argentina o sea muchas cosas que parece la tierra está diciendo sí mirame préstame atención ves que la cosa más sensata es dividir las islas las islas tienen una línea derecha en el medio en un ángulo de división o sea que hay muchas cosas que estamos como enseguecidos por la pelea agarrarnos de los pelos y decir son mías no son mías cuando en realidad hay una posibilidad a encontrar un camino que resuelve que soluciona y que propone una forma final según la necesidad natural de esa condición geográfica o sea no es que tendríamos que obligar una administración conjunta en un lugar que no necesariamente requiere una administración conjunta este es un lugar que requiere ser administrado y por lo tanto la disputa hace que esa administración sea que sea o sea que su ubicación geográfica hace que esa pelea resulte más sensatamente y más lógicamente o más prácticamente en una administración conjunta separada en realidad la isla oriental para Inglaterra y la isla occidental para la Argentina y a su vez en otra etapa en otra capa digamos las islas íntegras en juntas o sea como territorio o sea que estarían las Malvinas o seguramente habría que encontrar un nuevo nombre al archipiélago mitad administrado soberanía argentina mitad administrado soberanía inglesa y esto no sería una imposición innatural o demasiado complicada dada la condición geográfica topográfica de donde justo se encuentran estas islas daría perfectamente para eso es lo que estoy diciendo entonces hay que salir de la confrontación de la pelea de uno o el otro y hablar según una articulación que saca todos los trapitos históricos y todos los valores que se encuentran atrás de cada personaje o cada protagonista político o sea lo que era un imperio lo que es la emergencia la la nacimiento de una nueva república soberana y cuál tiene más derecho o sea porque en realidad si vos lo mirás y simplificás todo y como a ver como podría es difícil encontrar un ejemplo en esto porque estamos hablando de la ingeniería política del ser humano ¿no? que es difícil encontrar ejemplos pero básicamente lo que estoy diciendo es que si hay algo que estaba solo y de repente dos personas que hablan distintos idiomas o sea hay una cosa que estaba en el medio y hablaba un idioma hagamos de cuenta que es español y se encuentran dos personas una que habla francés y la otra que habla alemán y se pelean por poseer esa cosa que habla español y después aparece un tercer personaje que habla español ¿a quién le corresponde más el personaje? le corresponde a la nueva república soberana porque tiene más valor humano más valor soberano no es una construcción artificial de colonialismo de territorio de ultramar de una cosa que tiene intenciones innobles de querer agarrarse más recursos por virtud de fuerza militar que empuja a los demás para agarrarse el territorio o sea el colonialismo es algo que es invirtuoso es perverso no es natural no es orgánico no va en armonía con Gaia ni con nada verde es algo que dice quiere usar más fuertemente un instrumento contra el diseño natural de la tierra mientras que la república soberana es lo natural es un grupo de gente que se junta en un lugar donde viven donde duermen donde almuerzan donde se conocen y hablan el mismo idioma y tienen su país es totalmente en armonía el reclamo argentino se trata de una incorporación de las islas a ese territorio mientras que la disputa entre España e Inglaterra es una pelea entre dos imperios que quieren agarrarse el mundo entonces hay un argumento hay una discusión una manera de comprender esto que es mucho más articulada más sofisticada que sí dado además del hecho que ya hay gente inglesa viviendo ahí daría llevaría a una solución más más acorde más apropiada más realista y compleja o sea que estaríamos hablando de que habría que dividir las islas en dos territorios para ser ciertos y justos a todo a toda la historia a la historia de los ingleses a la historia de España a la historia de la Argentina y a la historia de los isleños y eso resultaría en una solución que divide las islas es lo que estoy diciendo mientras que si si seguimos pensando eran mías y el otro salta no, no eran mías el más vivo o sea en este caso el más poderoso de Inglaterra dice bueno si continuemos a pelearnos de esa manera porque a mí me conviene o sea que la Argentina tiene que avivarse y acabar con esa pelea de confrontación polarizada y decir no nuestro argumento se trata de una educación al mundo de lo que realmente pasó acá para que se vea exactamente lo que estaban haciendo los imperios y para que se vea lo que le hicieron a la Argentina naciente de 1833 y que no es tan difícil para que lo comprenda la gente si se simplifica y se hablan de las cosas puntuales lo que es el derecho sobre los demás a la tierra de un imperio lo que es el derecho sobre la gente sobre la tierra de una nación soberana y los valores y los principios que rigen la formación de una república soberana o un imperio colonialista es muy serio en realidad no es tan complicado como como argumento mejor articulado este otro tipo de de discusión lo que pasa es que claro al 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 adversario no alimentar eso tampoco y hacerse el vivo y mantenerlo en un boxeo entre dos personas tampoco es difícil arrancar ese argumento nosotros conscientemente deberíamos ignorar el boxeo polarizado y hablar de nuestra verdad pero también todos los países de latinoamérica tendrían que hacer eso tendrían que ignorar las intenciones el poder neocolonialista planes estrategias y logísticas de ingles y estados unidos y pararse firmemente en la narrativa que conduzca a su propio destino futuro que es todo otro tema bueno gracias gracias